Hola, buenos días, estamos reportando para Tribuna Noticias desde las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se nos confirma de manera extraoficial que han concluido las necropsias a los cadáveres de las cinco personas que fallecieron en este lamentable accidente de ayer por la tarde en los límites de los municipios de San Pedro Tlaltenango y de Santa María Coronango. Hay agentes de vialidad en motocicleta apostados sobre la avenida 11 Sur y en el interior de el CEMEFO, bueno, pues encuentra un fuerte dispositivo no sólo de motocicletas, sino también de elementos de la policía estatal y de la policía militar. Les decía, de manera extraoficial, nos están reportando que incluso algunos de los cadáveres ya están dentro de las carrozas para ser trasladados en unos minutos más a donde serán velados. Se tiene previsto por la tarde, bueno, pues un homenaje en la Plaza de la Victoria en honor de la gobernadora Martérica Alonso y de su esposo, el senador y exgobernador de Puebla también, Rafael Moreno Valle, quienes se encuentran entre las personas que fallecieron el día de ayer por la tarde tras la caída de este helicóptero que había despegado de un helipuerto en la zona de Las Ánimas, la Plaza del Triángulo y que se dirigía a otro helipuerto en la Ciudad de México. Entre las víctimas también se encontraba, como ya lo saben, el ayudante el ayudante del senador y dos pilotos. No sabemos todavía los resultados de la necropsia, suponemos que será información que en su momento dará a conocer gobierno del estado a través de la Fiscalía General o del Tribunal Superior de Justicia, pero hasta ahorita no sabemos, no se conocen los resultados de la necropsia. Eran resultados que se tenían, datos que se tenían que obtener, porque forman parte de la carpeta de investigación y vamos a estar al pendiente de esa información. Es decir, lo que tenemos hasta el momento confirmado es que los cuerpos ya están algunos depositados en las carrozas en los que van a ser trasladados a los lugares donde van a ser velados y que las necropsias concluyeron hace un minuto. Son cinco los cadáveres, incluso tenemos conocimiento que no se han atendido otras diligencias porque, bueno, pues todo el trabajo estaba concentrado en este caso y que, bueno, incluso había el reporte de un niño que falleció en un accidente en Volcanic Park que había fallecido y que no se había levantado el cuerpo. Él habría fallecido ayer en la noche después de este accidente y no se pudo, no se pudo acudir de manera inmediata porque tanto peritos como agentes ministeriales, bueno, pues estaban enfocados en las diligencias de este lamentable accidente que les decía. Bueno, pues se registró ayer por la tarde, minutos antes de las 15 horas, en el paraje a Papasco, esto en los límites de los municipios de San Pedro Tlaltenango y Santa María Coronango por el lado de la Junta Auxiliar de San Antonio Mihuacán. De manera adelantada mencionaba el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, ayer por la noche, que, bueno, se estaba hablando de una falla en el helicóptero, no se había precisado de qué tipo, pero, bueno, pues un hecho lamentable. Se desploma este helicóptero, fallece toda la tripulación, entre ellos, como ya sabemos, la gobernadora del estado, su esposo, el ayudante del senador y dos pilotos. Por la noche, los cuerpos fueron trasladados aquí a las instancias, a las instalaciones, perdón, del Servicio Médico Forense, del CEMELFO, para las necropsias de ley. Se dice de, se habla de una necropsia express, bueno, estamos hablando de prácticamente 12 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, los cuerpos llegaron alrededor de las 9, 10 de la noche, incluso se tiene previsto que hoy haya más diligencias en la, en el lugar de los hechos. Se hablaba de que con luz de día iban a trabajar los peritos, lo cierto es que desde el día de ayer, bueno, pues todos estuvieron trabajando en el lugar, aunque sí, bueno, pues comenzó a oscurecer y ya no se pudo trabajar de manera, de manera adecuada. Todavía no tenemos confirmado que hoy vayan a regresar, pero bueno, este es el operativo que se mantiene aquí en los alrededores del Servicio Médico Forense. La verdad es que la circulación, bueno, pues está, está bastante fluida, no hay, este, cierres vehiculares ni nada, pero se presume que una vez que vayan a ser trasladados los, los cuerpos al lugar donde serán velados, este, bueno, pues se va a implementar este, este dispositivo por parte de los, de los agentes de vialidad estatal para que, este, bueno, pues lleguen a este lugar. Les decía que se tiene previsto un homenaje para Marta Erika y para, para el senador Rafael Moreno Valle en la Plaza de la Victoria y en la zona de Los Fuertes. Y, este, bueno, pues estaremos, estaremos pendientes. Vamos a permanecer unos minutos más aquí en el lugar de los hechos. Nosotros, eh, aquí en la, afuera del CEMEFO, donde, bueno, pues está, se está esperando que de un momento a otro salgan las carrozas con los cuerpos, eh, toda vez que se ha confirmado que ya, que ya se, se concluyeron las necropsias. Es lo que estamos reportando desde el CEMEFO, aquí en la ONCE Sur, a la altura de una plaza comercial cerca del periférico. Y, este, pues más información la podrán ustedes consultar en el portal de casa www.tribunanoticias.mx Vamos a cortar la, la transmisión, pero, este, les decía, bueno, pues vamos a, vamos a estar, este, pendientes. Fíjate que todavía no hay datos sobre la caja negra de la aeronave, este, ayer se preguntaba que cuántas, este, cuántas instancias estarían interviniendo en esta investigación. Si no tengo mal el dato, si no tengo mal el dato, este, alguno, eh, entraría la, la PGR, la PGR por las cuestiones de la, de la aeronáutica. Sería la encargada de, de hacer esos peritajes. Sin embargo, bueno, pues, este, poco a poco tendremos más, más información. Les decía, estamos afuera de las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde, este, bueno, pues, tenemos confirmado que hace unos minutos concluyeron las necropsias de los cinco cadáveres de estas víctimas que, eh, pues, lamentablemente fallecieron el día de ayer en un accidente aeronáutico allá en los límites de San Pedro Tlaltenango y de Santa María Coronango. Eh, pocas, bueno, lo que sabemos es que el niño falleció ayer por la noche y que, bueno, los papás estaban pidiendo que llegara gente de la Fiscalía General al hospital donde estaba internado para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Y, este, tenemos entendido que la Fiscalía no se presentó, se les indicó a los papás que, que había bastante carga de trabajo y es que tenían que sacar las diligencias de este, de este accidente. Entonces, además, este, se nos estaba comentando por parte de la, de la Fiscalía que, bueno, pues, el, el, el deceso del menor se tenía reportado ya en la noche. Me parece que entre las ocho y las nueve y, este, bueno, pues, ya para ese, para ese momento la mayor parte de la fuerza de trabajo de la Fiscalía estaba enfocada en las diligencias en el lugar de los hechos y, bueno, posteriormente se trasladaron aquí a las instalaciones del CEMEF. Estamos hablando de que los cadáveres de las víctimas, entre ellos, lamentablemente, la gobernadora, su esposo, el senador, además de dos copilotos y el ayudante del senador, arribaron aquí al CEMEF alrededor de las diez de la noche. Entonces, estamos hablando de, pues, al menos unas diez horas de, de trabajo y ya nada más se está esperando que de un momento a otro, este, de, bueno, pues, los cuerpos sean trasladados a los lugares donde van a ser velados. Nos están comentando de manera extraoficial que algunos de ellos ya están arriba de las carrozas. Ya únicamente se estarían esperando indicaciones para que, este, las carrozas sean escoltadas por elementos de vialidad del Estado. Que ya, ya se tiene implementado un dispositivo, incluso en el trayecto, eh, hacia la zona del servicio médico forense. Bueno, pues, pudimos, este, observar que había, este, elementos de tránsito municipal en varios cruceros. A pesar de que no hay bastante gente en las calles, no hay tráfico, este, bueno, pues, sí se, 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 se llamó la atención que había bastantes motocicletas, que había, este, mucha gente, mucho movimiento aquí en el servicio médico forense. Y, bueno, ya se nos confirmó que se tiene, se tiene previsto un dispositivo de vialidad para, este, escoltar las carrozas hasta, hasta el lugar donde, les decía, van a ser velados los cuerpos. Por la tarde se tiene previsto este, este homenaje en la zona de la Plaza La Victoria. Y, pues, ya, este, de un, de un momento a otro, este, podrían estar saliendo las, las carrozas en medio de este dispositivo que se tiene previsto con apoyo de tránsito municipal, vialidad del estado en motocicletas y, este, apoyo de la policía estatal y de la policía militar que están resguardando en este momento las instalaciones del, del servicio médico forense. Vamos a, vamos a cerrar la transmisión. Muchas gracias, Rubén Chascastle. Muchas gracias. Pues, sí, hemos tratado a lo largo de estas transmisiones, tanto desde el lugar de los hechos como ahora aquí en el servicio médico forense, pues, no especular, no, no dimos información que no tuviéramos confirmada y, este, así lo seguiremos, así lo seguiremos haciendo. Estamos desde el lugar de los hechos y, este, bueno, pues, estaremos, estaremos informando. Es decir, este, podrán consultar toda la información más adelante en el portal de casa www.tribunanoticias.mx. Vamos a cerrar la transmisión. Que tengan excelente día y, bueno, en la medida de lo posible también que tengan una feliz Navidad. Gracias.